buenas que tal gente como estáis un nuevo vídeo para el canal y bueno aquí seguimos con yugio para para móvil en el vídeo de hoy aparte que bueno voy a ver si hay que sacar alguna cartita nuevas voy a abrir sobre es lo primero que quiero hacer sobre todo con vosotros es pasar a la fase 50 me queda solo ganar a odión a odión en el nivel 40 con lo cual es lo primero que buscarlo e intentar ganarlo hasta nivel 40 para pasar de fase y llegar nada más que y nada menos que la fase 50 vamos allá y segundo Voy a ver si tengo suerte Bueno, lo voy a equipar con el colgante y voy a dejarme la espada para después porque tiene muchas calzas que te pueden fundir El castillo de las ilusiones, de 2130 y el efecto se activa, pero bueno, la cuestión es quitarle ese monstruo por los pelos, coloco la boca abajo, vale, vamos a poner a Ryu y vamos a equiparle a Ryu con la espada para tener dos monstruos superiores a 2000 Vamos a ver la que tiene ahí debajo Cierre zombie, vale Vamos a terminar, bueno, me quedaría un golpecito limpio, si soy capaz No saca nada por ahí improvisado, espectacular, uff, voy a poner una carta por acá abajo Vale, ahora que me sale, bueno, mmm, esto está interesante Vamos a poner el emisario Me preocupa la carta que tiene ahí debajo, una carta trampa, una carta mágica Vamos a ver, es como que salta Vale, es el tigre, pero no saca nada, ¿no? ¿No? Pues no, bueno, primer combate Para por lo menos ganarlo y pasar la fase Bueno, perfecto Esa era la cuestión Pasamos Vamos Adelante Y ahí lo tenéis Perfecto Ahí está, con vosotros Ando en este combate y... Ahí lo tenéis Pasamos a fase 50 Tenemos un tablero y, bueno, misiones de fase y demás Habrá que empezar a trabajar esta semanita A ver si vamos a tener misiones de fase y las semanales, claro que sí Pues bueno Eh... ¿Qué me pasó? Ah... Hice el especial, alcanzar la fase Que medio muñeco que hay de esos Un icono, ¿no? Jajaja Vale Vale Bueno Objetivo era mostraros, bueno, como he ido avanzando y al final, con que faltaba ese combate Quería con vosotros disfrutar de ese pase a fase 50 Eh... Vamos a abrir unos sobres Sobre todo esa edición nueva Esa edición nueva A ver si... Si me preguntáis por qué tengo tantas gemas Bueno, tengo tantas gemas porque he estado subiendo los personajes secundarios por así decirlo Eh... Ya tengo a 35 a Seto A Joey, 27 A Mai, 30 28 con Tea 22 el Insector 35 ya Rex Mako, 30 20 Yami Es uno de los Yami para cura de los que tengo que subir Pero quiero primero llegar a... Me medio con uno Hago una barajita Intendo subirlo al nivel 35 Bandit Con el 30 35 Y ahí Shizu Ya está en su último nivel En su último nivel De momento Odeon Al 29 Y al 21 Pegasus Por eso Pues lo que siempre os digo Mmm... Vais subiendo los secundarios, os van dando gemas Y la mejor opción, está claro Y así es como se van almacenando las gemas Bueno, lo que os decía Me quedan muchas cartitas todavía Muchas cartitas todavía por aquí Sobre todo de las importantes, ¿no? Las super raras y ultra raras Con lo cual Pues vamos a abrir Sí ¡Hombre! Empezamos con una nueva Carta normal Llamador de tormentas De viento De 6 estrellas Ataque 2300 Defensa 2000 Psíquico Efecto Puedes poner los monstruos de tu adversario Que sean destruidos en batalla Con otros monstruos de tipo psíquico En la parte superior De la baraja de su dueño En vez De mandarlos al cementerio Cuando esta carta es destruida Por el efecto de una carta El controlador de esta carta Recibe daño igual a su Ataque original Otra carta nueva Carta normal Tokosho destructor de fantasmas Una carta mágica Cuando el monstruo equipado Inflige daño de batalla A tu adversario Puedes seleccionar Hasta 2 monstruos En el cementerio de tu adversario Y retirarlos del juego Y otra carta nueva Y en el primer Sobre una ultra rara Muy bien Una ultra rara Ojito ahí Lagarto del vendaval Agua 4 estrellas Ataque 1400 Defensa 700 Reptil volteo efecto Selecciona un monstruo Que controla a tu adversario Y devuelve ese objetivo A la mano Bueno Un sobre El primer sobre hoy Y nada más y nada menos Que Bueno Tres nuevas y sobre todo Una ultra rara Tres nuevas Y una ultra rara Muy bien Muy bien Empezamos bien Seguimos Llamadores de tormentas Llamadores de tormentas Rey máquina Poder Herculeo Como sabéis Bueno Cuando son cartas que ya tengo No las voy a describir Solo las hago cuando Son nuevas para mi Y Cuando no lo voy a disparar Para que voy a volver a decirlo Vamos a ver ahora Pantano sanguíneo Soldado jabalí Y cañón móvil Duker Ya era mucho Era mucho Sacar en el primer sobre Tres nuevas Y seguir en cada sobre Era mucho Vale Seguimos Ritual del brillo negro Une tu mente Y Otra carta nueva Super rara Nueva Diversifica Carta mágica Cuando uno o más monstruos de fusión en el campo Son destruidos en batalla O por el efecto de una carta Y mandados al cementerio Puedes seleccionar uno de los materiales de fusión En tu cementerio que fue usado para su invocación por fusión Invócalo de modo especial Bueno Ahí estamos Una super rara Una más para la colección Otro ritual del brillo negro Samurái Sasuke 3 Y Lekunga Bueno El auspicio de Gaiga Reticulante Zeta Y El esqueletasaurio Vale Bueno Como siempre digo que cuando no cenéis Todos lo sabréis Si no Muchas cartas de un tipo Ir al Al cambio de cartas Y bueno Tener 2, 3, 4 de un tipo Y el resto Os darán oro Os darán oro Y os darán Cositas Interesantes Accesorios Para poder Comprar otras Extinción A tiempo Reactor psíquico Y maestro Quión sí Bueno 3 más Segunda expansión Otro pantano sanguíneo Y asalto a GH1 Crítate Tractor psíquico Dama saltadora de las llamas Y otra carta nueva, carta rara, fauces de la defunción oscura Ataque 200, defensa 100, demonio, volteo, efecto Volteo, toma el control del monstruo en el campo de tu adversario hasta el final de este turno Cuando el monstruo controlado ataca, puede atacar los puntos de vida de tu adversario directamente Bueno, de agua, está bien, una carta nueva Vamos a abrir dos sobres más Y voy a tirarme a la otra colección, las otras colecciones, que bueno, me quedan muy, muy, muy pocas cartas Y la probabilidad es muy, muy, muy pequeña, pero de vez en cuando hay que soltar algún intento Une tu mente, el próximo que se perderá, una carta trampa Y el sello de perversidad Vale Uno más para abrir este colección Vamos allá Zombie fundido O una carta nueva, carta rara Bebé, cesa, cera, saurio Vale, ataque 500, defensa 500 Y no sea perfecto Si esta carta es destruida por efecto de una carta y mandada al cementerio Invoca de modo especial Desde tu baraja un monstruo de tipo dinosaurio de nivel 4 o menor Bueno Y hada, fantasma, el fobia Vale Una carta nueva más Y vamos a mirar Dos sobrecitos más de cada Aquí veis lo que queda Lo que queda Una normal por ahí Dos, tres raras Super raras quedan dos Y ultra raras pues unas Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos, unas cuantitas pero Como me quedan todavía cartas Vamos a ver que dos sobrais de aquí Simiente del caos Alcón B Y soldado del sol Hombre, quedan ciento Veintitantos sobres La probabilidad Es muy pequeña Pero De vez en cuando un par de sobrecitos Así salteados ¿Por qué no? No hace la cinemática Con lo cual no espero Cuando no hace la cinemática Triple estrella Trion Pesadilla de Tebas Y velo de oscuridad Bueno Aquí no hubo suerte Ochenta sobres Aquí lo tenéis Wonder of the Sky Y De Wonder Tengo absolutamente Todas las cartas ¿Ok? Todas las cartas Con lo cual Para que la voy a Hombre Podría sacar alguna Otra Eh Volver a sacar cartas Que ya tengo Lógicamente Pero Eh Yo siempre quiero Cartas nuevas Cartas Cartas nuevas Aquí bueno Ya veis Que me faltan unas cuantas Ultras raras Súper raras Eh Raras Pues creo que hay una Por ahí que me faltan No Eh Cuatro Y normales Es lo que me queda Una Un par de ellas Con lo cual De Neo Si que voy a Abrir un par de sobres Ojo Que dice Cinemática Scanner Furin Kazan Y Ahí está Bien Una carta nueva Súper rara Samurai Sasuke De dos estrellas De viento Ataque Quinientos Defensa Ochocientos Guerrero Efecto El comienzo De tu fase De daño Si esta carta Ataca Un monstruo En posición De defensa Boca abajo Destruye Ese monstruo Boca abajo Bueno Una carta nueva Por eso De vez en cuando O por otra Soltar Un par de sobrecitos Vamos De ese Neo No No hace nada Otro furin Pide socorro Y Fresa Naturia Hombre Vamos a ver Pero aquí ya tengo Todos Tengo absolutamente Todas 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 Pero Volves a tener aquí Cartas interesantes Que Que bueno Si uno quiere Pues dices Bueno Pues me las juego otra vez Y las tendrías ¿No? Quizás Habría que revisar Voy a por Flame Habría que revisar Y bueno Ver si hay alguna carta Veramente interesante Que quiera uno Y bueno The Flame Flame of the Tyrants Me quedan Pues super raras Me quedan ahí Tres Tres super raras Ahí lo tenéis 24 sobres Me quedan Tres sobres Tres cartas Perdón Tres cartas Super raras Y quedan 24 sobres Con lo cual También Promedio Complicado Tres cartitas De nada Pero bueno Voy a abrir dos sobres Bola de Luciente Mística Reina Cosmo Y La Lanza Ardiente Aunque son repetidas Muchas cartas son interesantes De equipamiento Cartas mágicas Cartas ritual Está claro que O Si no Como siempre os digo Lo que os dije antes Lo cambias en Lo cambias en El cambio de cartas Está claro El último sobre Y terminamos El vídeo de hoy Ojo Ojo a la cinemática Cazador de espadas Ignis Espíritu de llama Y Para acabar Si señor Para acabar hoy La sacada de cartas Muy bien Una de las super raras Que me faltaba Sargento electro Fuego Cuatro estrellas Ataque 1600 Defensa 1300 Máquina efectu Una vez por turno Puedes seleccionar una carta boca abajo En la zona De cartas mágicas Y de trampa De tu adversario Mientras esta carta Este boca Arriba En el campo Sus objetivos No pueden ser Activados Bueno Una carta nueva Para acabar Empezamos con cartas nuevas Un gran ultra rara Y acabamos con una super rara Bueno Está muy bien Está muy Muy bien Pues nada Pues nada Hemos Hemos Pues he pasado a fase 50 Con vosotros La verdad que estoy contento Sabéis que bueno Ahora ya Después de la última Una de la última Importante actualización Pues Eh Se puede ir hasta la fase 60 Y nada A seguir trabajando Para Para avanzar Y hemos abierto Algunos sobrecitos Con Bueno Con cartas nuevas Que habrá que echarnos un vistazo Y a ver si hay alguna carta interesante Para utilizar Pues nada Me despido Como siempre Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós